Bueno, el partido así como los conocimientos, malo, a nivel político malo, y el árbitro lo acompañó, que fue peor, entonces que más esperamos, que sea la comisión arbitral, que elijan, no porque alianza sea un equipo pequeño, pero que elijan unos árbitros de buena calidad, nos robaron dos penaltis y ahí está. Estrenando estadio y lógicamente el retorno de nuestro equipo aquí a nuestra casa, muy importante para la ciudad, para nosotros, el estadio realmente está quedando muy bonito, hoy pudimos apreciar efectivamente las luminarias como están quedando, dando un resultado positivo para la ciudad, ojalá el equipo nuestro ya aprovechemos este campo deportivo y sea para puros triunfos para la alianza petrolera, Pedro. Excelente, aunque el árbitro metió un poquito la mano. ¿Qué viene ahora para la alianza? No, pues perspectiva buena, porque el equipo está bueno, lo que pasa es que falta definición, es la realidad, no hacen goles. Bueno, primero, es un regalo muy grande para la ciudad, ya tenemos nuestro fútbol profesional acá, ya nuestra gente tiene donde asistir a ver sus partidos, y aunque el partido no fue el resultado esperado, pero consideramos que el alcalde le cumplió a Barranca Bermeja con lo que se había comprometido. Alianza jugaría aquí en Barranca Bermeja.